Flor y Canto presenta Martes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versos del 36 al 43 En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino La cizaña son los partidarios del demonio El enemigo que la siembra es el demonio El tiempo de la cosecha es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego Así sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado Y a todos los malvados Y los arrojen en el horno encendido Allí será el llanto y la desesperación Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Mis hermanos La explicación de la parábola de la cizaña que Jesús da en privado También va dirigida a todos A nosotros también hoy Y podemos decir que constatamos hoy La presencia del mal La cizaña en la sociedad Y también dentro de nuestra iglesia Jesús frena la impaciencia De los que se arrogan el poder De hacer justicia Mis queridos hermanos Jesús continúa sembrando hoy en nosotros Su semilla Él nos quiere buena semilla también En medio del mundo Ser ciudadanos del reino Nunca seamos cizaña Porque ya sabemos lo que nos espera Al final de todo Todos tenemos que rendir cuentas O somos buena semilla trigo O somos cizaña Por el contrario Por eso los justos La buena semilla Los ciudadanos del reino Brillarán como el sol En el reino de su padre Por esto mis hermanos Tenemos que rendir cuentas No equivoquemos el camino Y el Señor nos dice El que tenga oídos Que oiga Si es decir El Señor quiere nuestra respuesta Está muy clara la explicación Sin embargo Los apóstoles Le piden a Jesús Que les explique bien La parábola De la buena simiente Y la cizaña Jesús también es claro Y podemos decir En todos nosotros Hay buena semilla Y hay cizaña Por esto debemos decir Señor Que sepa discernir Lo que me lleva O lo que me separa de ti Que busque siempre La buena semilla Que hay en todas las personas Y sepa reconocer La cizaña Que hay en mi corazón Que tenga Señor La mirada Con la que observas Y juzgas la realidad Mis hermanos Buena y mala semilla Trigo y cizaña Compartimos el mismo campo De este mundo Amado por Dios Acepto a Jesús El sembrador De la buena semilla En el campo de mi corazón En el campo de mi corazón Acepto a Jesús Y por esto puedo decir Que en el campo de mi corazón Hay buena semilla En verdad Somos un campo De trigo Pero que tiene Sus partes De cizaña ¿Cuál es la cizaña Que está dañando Mi corazón? El Señor Nos interpela Al que tenga oídos Que oiga Es decir Urge nuestra respuesta Urge ser trigo En medio del mundo Y todos necesitamos Ayudarnos Para ser trigo De excelencia De calidad Capaz inclusive De ayudar a la cizaña En convertirse en trigo Señor Socorrenos Y te alabaremos Bendiciones Un saludo Un saludo ¡Gracias!